Y aquí tendríamos esta maravilla de tarta de queso. Bestial. Si te gustan las tartas de queso, quédate en este vídeo porque aquí viene tu receta. Para la base necesitamos 150 gramos de garbanzos de bote. Los trituramos hasta hacer una pasta. 150 gramos de avena o harina de avena. 40 ml de aceite de oliva virgen extra. Dos huevos para dentro. Y unas cucharadas de cacao puro. A mí como me queda poco, pues lo poco que me queda. Edulcorante puede ser eritritol, stevia, lo que tengas. Yo tengo un edulcorante con sabor a vainilla. Unas gotitas. Batimos todo bien. Y aquí lo tendríamos. Para mí está un poquito líquido, así que le echaré un poquito más de avena y volví a triturar. Una vez tenemos la textura que queremos, ponemos la mezcla en un molde para tartas con papel de horno. Al final lo hice sin papel de horno. Rallamos 50 gramos de queso curado. A un cacito echamos 200 ml de nata para montar. La ponemos a calentar y echamos nuestro queso curado, que vaya derritiendo. 50 gramos de queso brie. Y mezclamos. A un bol echamos 300 gramos de queso crema. O queso fidelicia. Deshacemos nuestro queso crema. Echamos nuestra mezcla de quesos. Y seguimos batiendo. A la mezcla echamos 140 gramos de eritritol. Si no, pues la mitad de azúcar. Tres huevos y seguimos mezclando. Una cucharada de harina de maíz o maicena. Maicena en la marca. Y de nuevo seguimos mezclando. Echamos la mezcla en nuestra molde de tarta. Y metemos al horno durante 35 minutos a 180 grados. La sacamos del horno y la dejamos enfriar. Aquí estaría. Vamos a cortar. Y aquí tendríamos nuestra tarta a probarla. La galleta no llega a estar crujiente. Esta es blandita. Sabe a queso. Y está súper cremosa. ¡Gracias!